Hola, muy buenos días y bienvenidos a los vídeos de Mobile Guardian. La intención de hoy es explicar qué es un MDM, qué características debe tener un MDM y las diferentes consolas que tiene Mobile Guardian, sobre todo en estos tiempos que corren. Previamente, permitirme que me presente. Mi nombre es Ignacio de Asla y soy el responsable de ventas para la parte de Iberia y Latinoamérica. Como veréis, vais a escuchar o la intención es generar unos vídeos de unos 5 minutos aproximadamente para ayudaros a, primero, a manejar las terminales que en este momento están en casa de los pequeños y ayudaros a obtener una herramienta para que podáis impartir vuestras clases de forma más sencilla. Como veis, si tenéis cualquier tipo de duda y lo vamos a ver ahora, la recomendación es que veáis a nuestra página web y lo veáis. Como os he comentado al principio, la intención es qué, para qué y cómo. Primeramente es qué es un MDM. MDM es el acrónico de Mobile Device Management. Gestión de terminales móviles, ¿de acuerdo? Segundo, ¿para qué sirve un MDM? Básicamente, para poder gestionar esos terminales, empujar tipo de aplicaciones, empujar tipo de contenidos, deberes para los pequeños y, sobre todo, que el profesor pueda ver lo que está realizando el alumno, esté dentro de clase o fuera de clase. Que cuando toque matemáticas, el pequeño esté centrado en la parte de matemáticas. Y, por último, en vídeos de unos 5 minutos, es cómo utilizar Mobile Guardian MDM, dado que tiene tres elementos. Primero, la consola del administrador. Segundo, la consola del profesor. Y tercero, la consola del padre y madre y tutor. Porque, obviamente, cuando el pequeño está en casa, también quiere ver o saber qué es lo que está pasando en ese terminal. ¿De acuerdo? Como he visto o como he comentado al principio, ¿de acuerdo? En estos avances, la intención es daros unas pequeñas pinceladas de cómo poder utilizarlo. Bien. Una vez hecho esto, lo que necesito es minimizar esta parte. O, mejor dicho, cerrarla. Y es muy sencillo. Lo único que necesitáis en este momento es acceder a nuestra página web. Y, básicamente, lo que sería la parte de Mobile Guardian. Si me dejáis un segundito, www.mobileguardian.com Una vez aquí, veréis que tenéis toda nuestra información. ¿De acuerdo? Básicamente, Mobile Guardian es un MDM, una herramienta que permite gestionar o controlar móviles o parte de tabletas a la parte de distancia, donde están en casa o dentro del centro. ¿Cómo? A través de casa o a través de la escuela. Aquí tenéis todo lo que es, primero, la traducción de nuestro terminal o de nuestra página web, desde la base de conocimiento y los diferentes productos. La parte interesante, si queremos ir más hacia adelante, es hacer una prueba gratis. ¿Cómo puedo utilizar mi entorno? Es muy sencillo. Reino Unido y Europa, donde os encontráis en cada momento. Comenzar. Y lo que os pedirá, en este caso, es lo siguiente, que es permitir un correo electrónico y un password. Recomendación. Ponerlo en el idioma que queréis. Vamos a ponerlo en castellano. ¿De acuerdo? Como ya tengo generada mi consola, os los pedirá este correo electrónico y un password con ocho caracteres. Necesitáis, como mínimo, una mayúscula, un número y un carácter especial. El punto no sirve. ¿De acuerdo? Una vez aquí, lo que hago es entrar dentro de mi consola. Y una vez dentro de mi consola, como veis, estoy ya podiendo ver qué es lo que está ocurriendo con todos mis terminales. Se hace de una forma muy, muy sencilla, dado que uno de los primeros problemas que tenéis, el 99% de los centros, es que no sabéis qué es lo que está pasando con vuestros terminales, con los dispositivos. Los pequeños los han metido en una mochila, los han apagado, los están vendiendo por eBay, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros. Una vez aquí, lo primero que necesito es mi consola. Es sumamente sencillo. De hecho, fijaros cómo yo puedo tener o controlar hacia dónde están yendo mis pequeños y qué es lo que están buscando, pero vamos a generarlo de buenas a primeras. ¿Cómo? Muy fácil. De la siguiente manera. Manejar consola y, perdón, esto es lo que quiero y esto no me gusta, lo borro. Y esto no me gusta y lo borro. Y esto no me gusta y lo borro. Como veis, en este momento, ¿cómo empezaría a generar mi consola de buenas a primeras? Muy fácil. Añadir una fila. Me dice, hey, ¿cómo quieres dividir tu pantalla? Pues la quiero dividir en tres columnas diferentes. Y ahora me pregunta, ¿qué es lo que quieres poner aquí? Hago un sencillo clic y aquí me pone dispositivos y estudiantes, modelos, versiones, dispositivos recientemente inscritos, dispositivos cancelados, eliminados o, hombre, dispositivos que requieren atención. A ver si alguno necesita una actualización o sistema operativo. No, no tengo ninguno. Pero dispositivos con perfiles pendientes o actualizaciones de sistemas operativos disponibles. Acordaros que normalmente cuando es un centro, lo que tenéis en este momento suele ser del orden de 100 o de 200 terminales. Hay nuevas actualizaciones, hay nuevas versiones, etc. Y dispositivos que faltan aplicaciones o libros. Como veis, es top de modelos de dispositivos que puedo tenerlo aquí. Y como veis en este momento, tengo una serie de terminales. Una vez hecho eso, digo, vale, necesitaría algo más hacia donde están navegando los pequeños, qué es lo que están haciendo con ello. Muy fácil. Aquí vuelve a preguntarme el sistema cómo quieres dividirlo y sigo teniendo unas dos cajas. En este momento puedo buscarlo. Si voy hacia abajo, fijaros, tipo de perfiles, perfiles que no reconocidos o perfiles con horario o lo que es la parte de filtro web. ¿Qué están haciendo los pequeños en Internet? Bien en casa o dentro del colegio, porque hay un montón de contenido al cual los pequeños no deberían de estar expuestos. Sitios web más visitados, hacia dónde están yendo. Fijaros, esto es lo que están buscando. O sitios web bloqueados o categorías web más visitadas de los pequeños. Aquí lo tengo. Dejarme. Pues ahora, perfecto, ¿vale? Si además no me gustan los donuts, lo que puedo hacer, o lo que es, perdón, lo que es en este momento, categorías web más visitadas, ajustar la parte de parámetros y digo, me gusta en este momento en columnas. Dice columnas, modificarlo o, si me gusta más esta, ajustar parámetros. En vez de tonos, lo co-enero en la parte de barras. Como veis en este momento, con un simple clic, veo que en este momento los pequeños están accediendo a la BBC, el país, sitios web más visitados y las categorías es General News, Health, Ventas, Juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, me permite visualizar en este momento qué es lo que está pasando con todo mi ecosistema. En los siguientes vídeos, lo que vamos a hacer es, poco a poco, ir desgranando cada uno de todos estos elementos. Lo que estáis viendo ahora es la consola general del administrador. Esto se irá modificando, dado que el profesor tiene su consola y también el padre su consola. Espero poder ayudaros y, si necesitáis cualquier duda, como hemos visto, directamente en la parte de Mobile Guardian. Esta era la que quería, ¿de acuerdo? MobileGuardian.es, tenéis nuestro correo electrónico e iniciar una sesión sin ningún tipo de problema. Espero que os haya gustado. Hasta ahora.